Recorriendo el barrio San Martín, viendo el trabajo que se viene realizando durante todos estos meses, con la renovación integral de todo el barrio, comenzando por las cloacas, hoy San Fernando ya cuenta con casi el 99% de las calles que tienen los conductos para que la gente se pueda conectar a las cloacas, luego en cada una de las calles se han hecho las veredas para dentro del barrio, también el asfalto, visitando y hablando con los vecinos, como ven el barrio y a uno lo pone muy contento ver la alegría y ver que el barrio progresa y que ellos pueden hoy ir a trabajar tranquilos, sin pisar barro, aparte de todas estas obras, se colocaron dachos de basura en los barrios, se cortó nueva forestación, así que bueno, hoy ha quedado un barrio muy digno para que todos los vecinos vivan con comodidad. Caminando, charlando con los vecinos, contactándonos para que nos digan qué es lo que estaría haciendo falta y vamos a hacer la plaza para que todo el barrio tenga su lugar de esparcimiento, para que puedan llevar a los chicos, hoy la mayoría de los vecinos no tienen un lugar o un fondo como para sacar a los chicos a jugar o no pueden sacarlos a la calle, como se decía antes, así que una plaza dentro del barrio es lo que hoy está necesitando el barrio San Martín. También con el operativo municipal que hacemos con zoonosis, atención al vecino, vacunación, castración, como lo venimos haciendo todos los días en distintos barrios, hoy acá en el barrio San Martín con un éxito total, pudieron ver la cantidad de vecinos que vinieron a castrar y a vacunar sus animales y también vacunación humana, así que contentos porque fue un día satisfactorio. Está muy bien, avanzó un montón y no para, nosotros teníamos que sacar a los chicos al colegio y con bolsa en los calzados porque era la verdad y ahora cambió un montón y sigue porque a medida que va pasando el tiempo va creciendo y ojalá que siga adelante porque no para nosotros ya sino para los que siguen. Tenemos un estacionamiento como la gente, antes no había un cesto de basura que nos llegó esta semana de sorpresa, ahora lo que nos dijo el señor Andriotti por la plaza que nos va a hacer, hay todo. Los chicos pueden andar, la gente puede andar, los autos puedes dejar bien ahora, el estacionamiento antes lo que era, el barrio vos no podías dejar nada. Y la verdad estoy muy contenta porque se hizo bastante todo rápido y por lo menos le pusieron ganas, se hizo, después de que era un barrial acá no se podía pasar. Yo vivo en el pasillo y me hicieron el caminito al pasillo también, que era muy difícil pasar con el cochecito y me hicieron el caminito, todo y está quedando todo muy lindo por suerte, hasta el tema de las cloacas también.